Pues desde los rincones más bonitos del estado de Guanajuato y en esta ocasión en mi querido Santana Pacueco, amigas, amigos y pues vean nada más que hermosa construcción esta especie de torreón, miren que hermoso, una joya amigas, amigos, una joya arquitectónica la que les ofrezco en estos momentos y que forma parte desde luego de lo que es pues la antiquísima, la antiquísima construcción que también estoy enfocando en estos momentos. A ver, vamos a avanzar. Se trata, amigas, amigos, de pues una construcción añeja que está aledaña aquí a lo que es el templo de Nuestra Señora de Santa Ana en Santana Pacueco. Pues una construcción, reitero, con muchos, muchísimos años de antigüedad y que forma parte de la esencia de la tradición de Santana Pacueco. Una arquería, amigas, amigos, que resiste el paso del tiempo, el paso de los años. Pues aquí está, aquí está la toma, disfrútenla ustedes y pues vamos, vamos a seguirle, andamos por aquí en Santana, ya casi terminando por aquí algunos asuntos legales y brincar, brincar a la piedad Michoacán. Vamos por ahí a los juzgados en materia civil. Ahí está, amigas, amigos, la toma. Claro que sí, Rosita Rivera, con mucho gusto, buenos días, Lourdes Lara, también muchísimos saludos para ustedes. Y qué bonito, amigas, amigos, todos estos rincones del suroeste de Guanajuato. Y en esta ocasión, vuelvo a reiterarlo, para quienes me están preguntando dónde es, es la arquería de una añeja construcción aledaña al templo de Santana Pacueco. Mi querido Santana Pacueco, hombre. Amigas, amigos, que tengan ustedes un estupendo día.